Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a esta sesión técnica titulada Migraña y Farmacia Comunitaria. Mi nombre es Carlos Fernández Moriano, soy responsable de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y me acompaña en la mesa don Pablo Irimia Siera, a quien posteriormente presentaré. Y le doy la bienvenida al Congreso Nacional, como no puede ser de otra manera, y también agradecer en la colaboración por esta sesión al patrocinio de Ligi, Pfizer y Teba. Una sesión en la que vamos a hablar de una enfermedad neurológica más frecuente de lo que nos parece. Según las últimas investigaciones epidemiológicas podemos estar hablando de hasta 5 millones de personas afectadas en España, es decir, van a pasar por las farmacias muchos pacientes con migraña. Y hasta un millón y medio se habla de pacientes con migraña crónica, de más de 15 días de cefalea al mes, ¿no? Son cifras a tener muy en cuenta. Distinto grado de severidad, pero no deja de ser un diagnóstico de migraña. Y con un importante componente de género, ya que afecta mayoritariamente a mujeres y sobre todo en una edad muy activa, es decir, sobre todo en edades entre 20 y 50 años, ¿no? Es donde encontramos esa mayor incidencia de migraña. Pero lo más relevante quizá de esta enfermedad es que se trata de una patología altamente discapacitante, con un elevado impacto negativo en la persona que la padece, ya que altera notablemente sus capacidades laborales y también de relaciones sociales. Se ha llegado a considerar, de hecho, por la OMS como la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes y adultos hasta 50 años. Pero a pesar de todo ello, pues los pacientes experimentan notables retrasos de diagnóstico, como veremos, y por tanto de acceso al adecuado manejo de esta enfermedad y de su tratamiento por los especialistas. El objetivo que nos fijamos con esta sesión es doble. En primer lugar, actualizar los conocimientos sobre los aspectos generales y específicos de la enfermedad, centrando el foco en el tratamiento, que como veremos, estamos en un contexto de llegada de importantes innovaciones terapéuticas. Un escenario que se suele caracterizar por el hecho de que solo una pequeña parte de los pacientes recibe el mejor tratamiento disponible, tanto en el manejo agudo de las crisis como en la terapia preventiva. Y en segundo lugar, esta sesión busca visibilizar el papel que el farmacéutico y en especial el farmacéutico comunitario, como profesional sanitario experto en el medicamento, tiene no solo en la detección e identificación precoz de los pacientes que puedan padecer esta enfermedad, esas cefaleas que son susceptibles de diagnóstico de migraña, sino también en el desarrollo de los servicios asistenciales que permitan optimizar esos tratamientos, el uso de esos medicamentos que están disponibles a día de hoy y evitar los posibles problemas relacionados con su uso. En este sentido, no podemos olvidar que hay estudios que apuntan que hasta el 40% de los pacientes con migraña nunca acude a una consulta médica. Y ellos internalizan ese estigma social que arrastra la migraña desde hace ya décadas y banalizan así sus síntomas. ¿Qué motivos se subyacen a no acudir al médico? Pues algunos estudios hablan de dos principales motivos. En primer lugar, que los pacientes asumen que no hay un tratamiento eficaz, ahí tienen familiares o amigos que tienen esa enfermedad o esos síntomas y ven que no hay un tratamiento disponible o sobre todo, muchos de ellos recurren a la automedicación, que como veremos es un problema importante, con analgésicos sin la correspondiente receta médica o el adecuado diagnóstico que dirija al mejor uso de esos medicamentos. Se estima que hasta el 70% de los pacientes que inician un tratamiento preventivo, de los que sí que llegan a usar ese tratamiento preventivo, lo acaban dejando en un periodo de tiempo relativamente corto y sobre todo se apunta a dos causas. Bien que no ven el efecto con esa inmediatez que creen que va a tener y por tanto no esperan a ver esos resultados positivos a medio plazo o bien porque puedan sufrir una serie de reacciones adversas a los tratamientos en esos primeros días de tratamiento y consideran que se van a perpetuar en el tiempo y en definitiva no se está haciendo un uso correcto de ese tratamiento preventivo. Veremos posteriormente y nos centraremos ya al final de la sesión de la ponencia de Pablo en el papel del farmacéutico comunitario que puede tener para con estos pacientes, esa asistencia que puede ejercer con estos pacientes de migraña. Yo ya paro aquí, simplemente voy a ceder la palabra a don Pablo Irimia Sieira, quien es licenciado y doctor en medicina y cirugía y especialista en neurología. A lo largo de su carrera ha desarrollado una prolífica actividad investigadora, habiendo publicado más de 100 artículos en revistas científicas y 50 libros y capítulos de libros. Actividad que compagina con otra actividad asistencial como consultor en el departamento de neurología y neurocirugía de la clínica Universidad de Navarra. Además ejerce la docencia como profesor titular de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y ha sido entre 2019 y 2023 director del panel de cefaleas de la Academia Europea de Neurología, coordinando también entre 2021 y 2023 el grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. En definitiva, una voz más que autorizada para tratar este tema, así que Pablo, sin más dilación tienes la palabra. Y posteriormente a su ponencia abriremos un turno de preguntas y debate en el cual os animo a que participéis todos. Pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. El planteamiento de hablar delante de un foro que no es el habitual, como puede ser farmacéuticos, supone un reto, ¿no? Porque uno no sabe muy bien si voy a adaptarme bien al auditorio. Espero que sí. Espero que cuando acabemos esta sesión entendáis bien lo que es la migraña, entendáis bien cuáles son los tratamientos que hay y sobre todo que veáis que han surgido múltiples tratamientos en los últimos años que han cambiado el panorama de tratamiento de la migraña. Entonces, este es el índice de mi presentación y si os parece vamos a comenzar ya con la parte inicial que es la epidemiología. Aunque ya se ha explicado someramente, veis que es una enfermedad muy frecuente. Cuando uno habla de frecuencia dice, bueno, para entendernos, porque 12% de la población general. Bueno, pues para entenderlo bien, la enfermedad más frecuente en nuestro medio es la caries. La segunda enfermedad más frecuente en nuestro medio es la cefalea tensional. La tercera es la migraña. Y para que entendáis la discapacidad, ¿cuál es la primera causa de discapacidad en nuestro medio? El dolor lumbar y la segunda causa de discapacidad en nuestro medio es la migraña también. Es decir, estamos entre una enfermedad que es extraordinariamente frecuente y que provoca que los pacientes no puedan hacer una vida normal. Como veis en la diapositiva, pues hay una diferencia entre hombres y mujeres. Es aproximadamente tres veces más frecuente en mujeres y el impacto mayor que tiene la migraña es aproximadamente, aunque no se verá muy bien en la diapositiva, entre los 35 y 40 años de edad. Es decir, en el momento en que la persona está en su momento más productivo desde el punto de vista laboral, que tiene más obligaciones familiares, etcétera, y por eso ese impacto todavía de la migraña es todavía mayor. Se han analizado, a través de diferentes estudios, de cómo el tener migraña puede condicionar la vida de las personas. Y solo un apunte para que veáis aquí que una cuarta parte de las personas que tienen migraña frecuente pierde su empleo. Aproximadamente un 30% considera que la migraña le ha impedido tener una progresión laboral adecuada. Y fijaos que el 43% no puede acceder a un trabajo o no lo puede renovar su trabajo como consecuencia de que ha faltado el trabajo por culpa de la migraña. Pues de alguna manera esto nos da la idea de la tremenda incapacidad que provoca la migraña. Vamos al diagnóstico. Uno podría pensar, bueno, quizás es que el diagnóstico de esta enfermedad es complejísimo y hay que hacer muchas pruebas y hay que... Bueno, pues el diagnóstico de la migraña es clínico. Quiere decir que está basado en síntomas. Que el paciente tenga un dolor de cabeza que dure más de cuatro horas sin tratamiento. Habitualmente el dolor es de un lado, se describe como un latido o como una pulsación y se suele acompañar de náuseas, vómitos e hipersensibilidad a la luz y al ruido. Y lo más característico de la migraña es que el dolor empeora con la actividad física. De tal manera que la persona se tiene que acostar. Estos son los rasgos que permiten el diagnóstico de migraña. Es decir, el diagnóstico es muy sencillo. Y os lo voy a poner aún más fácil. Yo en mi ámbito, en mi farmacia, si viene un paciente, ¿seré capaz de diagnosticarle una migraña? Pues sí. Tres preguntas. Te dice que tiene dolor de cabeza y la primera pregunta, ¿tiene náuseas con el dolor? La segunda, ¿tiene una gran sensibilidad a la luz? Y la tercera, ¿el dolor es incapacitante? Si a dos de estas preguntas contesta afirmativamente, esto es una migraña en más del 93% de los casos. Es decir, es una patología frecuente, incapacitante y muy fácil de diagnosticar. Porque no hace falta hacer ni escáner, ni resonancia magnética, no hace falta hacer análisis. Como decía, el diagnóstico es puramente clínico. Os decía también al principio que hay dos tipos de dolor de cabeza principales. La cefalea tensional y la migraña. Y uno puede pensar, bueno, es que a lo mejor diferenciarlas es muy complicado, etc. Bueno, pues aquí están las diferencias. Pero solo quiero que os fijéis en la parte que está en rojo. La migraña es un dolor que, como hemos dicho, empeora con la actividad física. Y los pacientes con cefalea tensional, al contrario de lo que ocurre en los pacientes con migraña, tienen un dolor de cabeza al final del día, cuando están más cansados, cuando tienen más estrés, han dormido peor. Y en general, si salen a la calle, se mueven, caminan, se despejan para entendernos, el dolor de cabeza incluso mejora. Ese comportamiento no lo tiene un paciente con migraña. El paciente con migraña habitualmente se queda en casa, se tiene que acostar. Y esta es la diferencia fundamental. Probablemente todos nosotros aquí habemos tenido en alguna ocasión una cefalea tensional, pero no todos hemos tenido migraña en alguna ocasión. Y cuando hablamos de migraña, hablamos fundamentalmente de dos formas de diferenciarla. Entonces, tenemos la migraña que se denomina migraña con aura y sin aura. Ahora veremos lo que es el aura. El 30% de la gente tiene unos síntomas que acompañan al dolor que se denominan aura. Y luego diferenciamos la migraña que se llama episodica de la migraña crónica. Esta diferenciación es un poquito artificial, basada en un consenso de expertos, pero está basada en que hay algunos fármacos que son más eficaces en pacientes con una migraña mucho más frecuente, más de 15 días al mes. Entonces, si nos centramos en lo que es el aura, el aura es una serie de síntomas reversibles que se deben a un problema que ocurre en el cerebro, que se desarrollan de forma gradual. Una de las preocupaciones es cuando alguien tiene un trastorno visual, un hormigueo, que se inicia, pues una persona puede pensar, igual tengo un ictus. Bueno, normalmente el aura no empieza de forma repentina, sino gradualmente, y eso ayuda a diferenciarlo. Por ejemplo, habitualmente dura menos de 60 minutos y desaparece. Y inmediatamente después, en general, comienza el dolor de cabeza. Esto está representado en la diapositiva con estos síntomas visuales, que como veis, el reloj se va desplazando y a medida que va pasando el tiempo, ese trastorno visual se va haciendo más grande, hasta que al cabo de unos 15, 20 minutos, no más de una hora, desaparece por completo. La siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es por qué las personas tienen migraña. Entonces, esto nos lo preguntan los pacientes. Dicen, ¿por qué me ha tocado a mí esta enfermedad? Bueno, pues es una enfermedad con una base genética. No hay un gen concreto que ocasione la enfermedad, sino que es la combinación de genes. Por eso se habla de una enfermedad poligénica. Pero después hay una serie de factores que, de alguna forma, modulan que una persona tenga dos días al año o 15 días cada mes. Y eso depende de factores ambientales, del estrés, el estilo de vida que tenga la persona o las enfermedades que le acompañen a lo largo de su vida. Y eso lo iremos viendo ahora también a lo largo de la presentación. La siguiente pregunta que nos hacen las pacientes es, ¿y por qué este dolor es así? ¿Por qué el dolor es habitualmente de un lado? Lo describo, lo noto como una pulsación. Bueno, pues esto depende de que la transmisión del dolor a nuestro cerebro depende del nervio trigémino. Y la estimulación del nervio trigémino provoca la liberación de una serie de mediadores. El más importante es el que tenéis aquí representado, el CGRP, el péptido regulador del gen de la calcitonina. Es un péptido que lo que hace es dilatar las arterias. Y por eso las personas notan la pulsación. Al estar más dilatadas, uno nota el pulso dentro de la cabeza. Y como afecta normalmente a esa rama del trigémino, el dolor se describe como un dolor de un lado en mi craneal habitualmente. Y tenéis que conocer, porque es importante saberlo para entender el mecanismo de acción de los nuevos fármacos, que el nervio trigémino está conectado con las arterias y de alguna forma contribuye a esa dilatación. Contribuye a través de la liberación del CGRP, pero hay una serie de receptores que también están involucrados en la aparición del dolor de cabeza. Son los que tenéis representados aquí, receptores de serotonina, 1B, 1F y 1D. Y como veremos cuando hablemos de tratamiento, son receptores muy relevantes. El 1B es un receptor que facilita la dilatación de las arterias. Y el 1F y el 1D lo que contribuyen es a la transmisión del estímulo doloroso hacia el cerebro. Vamos a ir ahora, ya sabemos lo que es la migraña, ya sabemos diagnosticar la migraña y entendemos lo que es como enfermedad. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento de las crisis. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene a la consulta, primero tenemos que explicarle lo que es la migraña, porque muchos pacientes no lo saben, y establecer una relación con el paciente, porque muchos de esos enfermos los vamos a tener que ver durante un periodo bastante prolongado. La migraña no se cura, pero nosotros podemos conseguir tratar bien las crisis y conseguir que sean mucho menos frecuentes. Y eso requiere a veces bastante tiempo. Luego tenemos el tratamiento sintomático, que es útil para todos los pacientes, es decir, todo paciente con migraña debería encontrar un tratamiento para que si mañana tengo un compromiso familiar o tengo que dar una conferencia o quiero salir con mi familia, sé que me tomo una pastilla, se me quita y voy a poder hacer vida normal. Y lo segundo es el tratamiento preventivo, lo que figura aquí con el número 3. Hay personas que tienen tantos días de dolor que no pueden estar tomando analgésicos todo el rato. De hecho, el consumo crónico de analgésicos a veces lo que hace es cronificar el dolor de cabeza. A esas personas se les da tratamiento preventivo. Esas personas tienen que recibir un tratamiento de forma continuada todos los días para conseguir reducir la frecuencia del dolor, la intensidad del dolor y también reducir el consumo de analgésicos. Entonces, en la actualidad, las crisis de migraña, lo primero que hay que saber es que hay determinados fármacos que no utilizamos. No utilizamos opiáceos, no utilizamos codeína, no utilizamos prácticamente en ningún caso ergóticos. Son fármacos muy antiguos que han quedado, bueno, se quedan relegados a aquellos pacientes que los toman habitualmente desde hace mucho tiempo y que les va bien, pues los continuamos. Pero en general no hacemos nuevas prescripciones de ergóticos. Y tampoco damos opiáceos, lógicamente, porque, bueno, ya veis lo que está ocurriendo en muchos países, ¿no? Que en pacientes que tienen dolor muy frecuente no es una buena alternativa y además es que no son muy eficaces. Lo que solemos recomendar es, en primer lugar, si el dolor es leve, probar con antiinflamatorios. El paracetamol en la migraña tiene un papel muy pobre. Es un fármaco muy bueno para la fiebre, para algún dolor reumático, en fin, para la migraña es un fármaco que no tiene mucha eficacia. Y en los pacientes que tienen crisis moderadas o severas o que no responden a los antiinflamatorios, lo que hay que utilizar son triptanes. Y ahora, por suerte, tenemos tratamientos que en aquellos pacientes que no responden a triptanes les puede resultar muy eficaces. Y son el rimegepante y el lasmiditán. Son fármacos nuevos, que ahora veremos cómo funcionan, que nos han permitido rescatar pacientes que no encontraban una alternativa de tratamiento. Entonces, entendiendo que la migraña es muy frecuente y que es muy fácil de diagnosticar, uno podría pensar, pues casi todo el mundo que tiene migraña intensa estará con triptanes, ¿no? Bueno, pues la realidad es que en España, y nosotros somos uno de los países que probablemente se trate mejor a los pacientes con migraña, aproximadamente un 35% de los pacientes que tienen migrañas moderadas o severas están siendo tratados con triptanes. Habitualmente los pacientes están tratándose con paracetamol, con antiinflamatorios, y aunque no sean eficaces, nunca van al médico para solicitar ayuda y ver qué otras opciones de tratamiento podría haber para su enfermedad. Los triptanes son fármacos que, como decíamos, la migraña se produce por dilatación. Pues el efecto fundamental de los triptanes es la vasoconstricción, reducen el calor de los vasos. Tienen otros efectos en la forma de transmitir el estímulo doloroso, pero lo fundamental es la vasoconstricción. Y esto es un problema en pacientes que tienen factores de riesgo vascular, cardiopatía isquémica, que han tenido un ictus, pero tened en cuenta que los pacientes con migraña son gente joven, que habitualmente no tienen factores de riesgo vascular, que nunca han tenido un infarto, y por tanto estos fármacos se pueden prescribir en este grupo de pacientes con mucha seguridad. Lo que tenemos ahora es, como veis aquí señalizado, son los triptanes que actúan frente a estos receptores de serotonina que provocan la vasoconstricción y actúan frente a otros receptores que impiden la transmisión del estímulo doloroso. Y lo que está viniendo ahora, los nuevos fármacos, las Militan, Rimegepante, son fármacos que carecen de ese efecto vasoconstrictor. En concreto, el Rimegepante lo que impide es el proceso de vasodilatación, porque impide la liberación, bloquea la acción del CGRP, y el Las Militan lo que hace es bloquear el receptor 5-HT1F, que nada tiene que ver con un proceso de vasoconstricción. Es decir, hemos mejorado en cuanto a que tenemos nuevas herramientas y hemos mejorado en cuanto a la seguridad que nos dan estas nuevas herramientas de tratamiento. Y una cosa muy importante que tienen estos fármacos es que son eficaces en aquellos pacientes que no han respondido a triptanes. Estos son estudios hechos con pacientes, dividiéndolos entre los que han respondido o no han respondido a triptanes, y como veis las gráficas son superponibles, ¿no? Es decir, los pacientes que no responden a triptanes pueden responder favorablemente a este tipo de fármacos. Y ahora vamos a pasar al tratamiento preventivo, que como decía, el tratamiento sintomático lo tiene que tomar todo el mundo, todo el mundo tiene que tener tratamiento adecuado para sus crisis, pero solo algunos pacientes van a recibir tratamiento preventivo. ¿Quiénes lo van a recibir? Pues lo van a recibir aquellos en los que haya que reducir la frecuencia e intensidad de las crisis, la discapacidad, el consumo de analgésicos, aquellos pacientes en los que queramos modificar la evolución de la enfermedad y reducir el coste de la enfermedad, porque a veces uno piensa que gastamos mucho en fármacos, pero si nosotros conseguimos que una persona se reincorpore a su actividad laboral pronto, pueda volver a trabajar, eso supone un ahorro extraordinario para el sistema sanitario. Y en general, lo que nosotros hacemos es indicar este tratamiento a pacientes que tienen más de tres días de migraña al mes. Se sabe que la diferencia fundamental entre una migraña, podríamos decir, que genera poca discapacidad al paciente y una que genera mucha discapacidad, está en tres días al mes. Es decir, si tienes más de tres días, es muy probable que necesites un tratamiento preventivo. Y lo que buscamos con el tratamiento preventivo es que el número de crisis se reduzca a la mitad. Hay algunos pacientes que vienen a la consulta y esperan que les digamos, bueno, esto le voy a dar un tratamiento y le voy a quitar la migraña. Bueno, como os decía al inicio, la migraña no se cura, pero no es lo mismo tener 20 días al mes que 7 días al mes y no es lo mismo tener crisis que me obligan a estar en la cama a tener crisis con las que más o menos yo puedo llevar una vida normal. Y como veis aquí, el efecto de los preventivos que tenemos tradicionales, fundamentalmente los preventivos orales, empieza aproximadamente al mes, mes y medio, pero los nuevos fármacos de los que hablaremos ahora, veréis que son fármacos muchísimo más rápido. Vamos a tener un beneficio, un efecto preventivo en las primeras semanas y algunos fármacos incluso desde el primer día que se administran. Entonces, estos son los tratamientos preventivos que tenemos en la actualidad. Son los que denominamos tratamientos no específicos. Se les llama así porque son fármacos que no están diseñados para el tratamiento de la migraña. Y os pongo el ejemplo del Botox. Por ejemplo, la toxina botulínica es un fármaco que se está utilizando en migraña. ¿Cómo se sabe que el Botox es eficaz en migraña? Pues personas que se lo infiltran por estética, notan un beneficio sobre el dolor de cabeza, se hace un ensayo clínico y se ve que efectivamente es un tratamiento eficaz para la migraña. Bueno, pues esa misma experiencia la hay con fármacos para la tensión, antidepresivos, calcioantagonistas. Además, todos estos fármacos a través del uso durante muchos años se ha visto que funcionan en la migraña. Pero ninguno de ellos ha sido diseñado para el tratamiento del dolor. Y eso tiene una clara desventaja porque son fármacos que en general tienen efectos secundarios bastante importantes. Y esto es lo que comentábamos al principio. Cuando un paciente inicia uno de estos preventivos, un antidepresivo, un beta bloqueante, un calcioantagonista, solo el 30% de los pacientes continúa a los seis meses. Y cuando nosotros analizamos por qué la mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento preventivo, cuando nosotros le pedimos que el tratamiento preventivo lo utilicen como mínimo seis meses, las razones son, uno podría pensar, ¿qué se les ha quitado la migraña? Bueno, pues no. Lo normal es que sea o bien por falta de eficacia, pero sobre todo es por los efectos secundarios del fármaco. Y aquí vienen, digamos, los nuevos fármacos que acaban de llegar a, bueno, ya llevan años, algunos años en el mercado, que son los fármacos preventivos que denominamos específicos. Tenemos, como veis, anticuerpos monoclonales frente al CGRP, frente al receptor del CGRP, y tenemos antagonistas del receptor del CGRP, que son fármacos por bioral que se denominan gepantes. Cualquiera de estos fármacos ha sido diseñado para la migraña, son más eficaces que los tratamientos tradicionales, y los efectos secundarios son, bueno, considerablemente menores, no hay comparación. Estos fármacos habitualmente son muy bien tolerados. Uno podría pensar, ¿ves todos los monoclonales? Que tenemos la experiencia de que gente lo utiliza para enfermedades reumáticas, para el cáncer. Estos fármacos son muy específicos frente al CGRP, que es un péptido vasodilatador. Son medicamentos que no tienen ningún efecto sobre la inmunidad. No te bajan las defensas, no te van a aumentar el riesgo de cáncer, no van a producir ningún riesgo de infección. Es decir, la tolerancia es muy buena y la posibilidad de desarrollar efectos secundarios por tratamientos prolongados es prácticamente inexistente. Y tenemos dentro de los anticuerpos monoclonales toda esta variedad que veis aquí. Estos fármacos se pueden prescribir cuando una persona tiene más de cuatro días de migraña al mes, pero están financiados por la seguridad social en unas condiciones especiales, y una de ellas es que estos fármacos son de uso ahora mismo hospitalario. Y como veis, pues hay pequeñas diferencias entre ellos, actúan todos de una forma bastante similar, y la clave está en que, por ejemplo, en el caso del fremanezumab, que es un fármaco de los monoclonales, se puede utilizar trimestral, igual que el leptinezumab, o en el caso del leptinezumab la administración es intravenoso. Es decir, hay pequeñas diferencias que al médico le ayudan a decidir cuál es el mejor tratamiento. En general, la mayoría de estos fármacos se ponen una vez al mes, es una inyección subcutánea, y en algunos casos se utilizan las inyecciones trimestrales, como en el caso del fremanezumab, y el leptinezumab es una infusión intravenosa que se pone una vez al trimestre. Y yo os animaría a que cogierais el prospecto de alguno de estos fármacos y lo vieseis para que veáis la parte de efectos secundarios, porque sorprendentemente es pequeñísima, no tienen apenas efectos secundarios. Os daréis cuenta que son fármacos muy bien tolerados, que no tienen apenas contraindicaciones, y el mayor problema suele ser el estreñimiento o las reacciones locales asociadas a la inyección. Y habitualmente los pacientes se controlan el estreñimiento con dieta. Es decir, no suele ser un motivo de retirada de los fármacos. Existen algunos estudios que han comparado los fármacos tradicionales que tenemos frente a los anticuerpos monoclonales. Solo voy a poner este ejemplo para que veáis que la probabilidad de abandonar el tratamiento antes del tiempo que nosotros le hemos propuesto al paciente que tiene que utilizarlo, es decir, aproximadamente seis meses, es cuatro veces más alta en un paciente que recibe un preventivo oral tradicional. Uno de los más utilizados que conoceréis muy bien porque es uno de los más prescritos es el topiramato. En comparación con uno de los anticuerpos monoclonales, veis que tiene un riesgo cuatro veces mayor de retirada por culpa de los efectos secundarios. En el caso de problemas de concentración, de memoria, parestesias, cólicos renales que produce el topiramato. Y sin embargo, estos nuevos anticuerpos monoclonales no tienen ninguno de estos efectos a largo plazo. Y luego tenemos una nueva familia que acaba de ser comercializada recientemente en España. Los Gepantes, el único que tenemos disponible en la actualidad es el Rime Gepante. En Estados Unidos hay algún otro. ¿Y cuál es la diferencia fundamental respecto a los anticuerpos monoclonales? Bueno, la diferencia fundamental es que los Gepantes son por vía oral. Y otra de las diferencias fundamentales es que la eliminación se hace por vía hepática, renal o biliar, de tal forma que sí que pueden tener cierto grado de interacción con otras medicaciones, cosa que no ocurre con los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se eliminan a través de un sistema de eliminación de proteínas que tenemos en el organismo y no interaccionan con ningún fármaco. Estos fármacos, en concreto el Rime Gepante, se utilizan para la prevención de la migraña. En este caso solo tiene aprobación para la migraña episodica. Se ha visto que es más eficaz que el placebo. Y simplemente mostraros cómo la probabilidad de efectos adversos es muy pequeña y de hecho, como ocurre con los monoclonales, el porcentaje de personas que abandonan el fármaco por efectos secundarios es similar al del placebo, aproximadamente un 2%. Entonces, una vez que nosotros conocemos todo el panorama de los preventivos, cuando estamos enfrente de un paciente, ¿qué fármaco le recomendamos a un paciente concreto? Bueno, pues tenemos que ver cuáles son eficaces y cuáles no. Es decir, evidencia científica, que es lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos que ver las necesidades individuales de nuestros pacientes. Es decir, si un paciente está deprimido, pues quizás podemos elegir un antidepresivo. Si un paciente es hipertenso, podemos elegir un beta bloqueante. Pero tenemos el condicionante del coste, el precio del fármaco y lo que se denomina el coste de efectividad. En el caso de los nuevos fármacos, se han establecido unas condiciones de prescripción. Es decir, los anticuerpos monoclonales y los gepantes tienen una autorización por la Agencia Europea del Medicamento para ser prescritos cuando una persona tiene al menos cuatro días de migraña al mes, que es lo que hemos hablado. A partir de tres días, el paciente es candidato a recibir un tratamiento preventivo. Pero fijaos, la financiación, es decir, que la Seguridad Social paga esos fármacos al paciente, supone que el paciente tenga que tener más de ocho días y que tenga que haber fallado a tres fármacos preventivos tradicionales. Esto lo que supone es, a veces, que pase mucho tiempo hasta que el paciente llega a recibir un tratamiento eficaz. Es decir, en la actualidad, estos fármacos se consideran que están en cuarta línea de tratamiento de la migraña. Sin embargo, los expertos europeos han sacado una guía hace muy poquito, en el año 2022, preguntándose por qué en la mayoría de los países hay esta limitación para uso de fármacos. Muchos de los fármacos que estamos utilizando por vía oral son fármacos que en su ficha ni siquiera dice que se pueden utilizar en la migraña y los estamos utilizando. Y tenemos fármacos que están diseñados para la migraña que tenemos que utilizarlo cuando han fallado todo un grupo de medicaciones. Y sabemos que son fármacos más eficaces y que son fármacos mejor tolerados. Pues bien, estamos en esta especie de guerra, digamos, con los gobiernos no solo en España, sino en muchos otros países de Europa para conseguir que estos fármacos se conviertan en fármacos de primera línea. En algunos países, como Alemania, ya lo son. Este estudio que os he enseñado de la comparación entre erenumab y topiramato se hizo en Alemania y a partir de ese estudio se considera que los monoclonales pueden estar en primera línea y los prescriben los médicos de cabecera. Y son fármacos que se dan en las farmacias comunitarias. España es una excepción de que los fármacos se estén administrando como fármacos de uso hospitalario. Entonces, ¿qué hemos ganado con los nuevos tratamientos? Bueno, pues hemos ganado seguridad, porque tenemos nuevos fármacos que no tienen efecto vasoconstrictor. Y de alguna forma demostramos que la migraña no es puramente una dilatación arterial, sino que hay más cosas que participan. Y ganamos también en que os decía que el uso excesivo de analgésicos a veces puede provocar dolor de cabeza crónico. Pues bien, estos nuevos fármacos aparentemente no inducen una cefalea por abuso de medicación. Es el caso de los gepantes. Además, el rimegepante se puede utilizar como tratamiento agudo y como preventivo, de tal forma que ya a veces no necesitamos dos medicamentos, con uno solo, es más que suficiente. Y si nos vamos a las ventajas de los anticuerpos monoclonales, pues sabemos que son más eficaces que los fármacos tradicionales, mucho mejor tolerados, y tienen una enorme ventaja para el paciente. Imaginaos lo que supone, desde el punto de vista de la adherencia, inyectarse una inyección mensual o trimestral. Todo el mundo se acuerda de hacer eso y conseguimos que el paciente no olvide la toma de la medicación. Y en relación con el rimegepante, tiene la ventaja de que hay pacientes que no se quieren pinchar, es un fármaco por vía oral, y es un fármaco con una vida media corta. Los monoclonales son medicamentos que una vez que uno se los pincha, dura más o menos en la sangre unos 4 o 5 meses. Pues bien, en el caso del rimegepante, solo dura un día aproximadamente, dos días. En mujeres que tienen migraña, que están en edad fértil, si no tienen claro si se van a quedar embarazadas próximamente, etc., puede ser una buena alternativa utilizar un fármaco que no tenga una vida prolongada, porque estos fármacos no se pueden utilizar durante el embarazo. Y bueno, nos vamos a mover ahora a la progresión de la migraña. Muchos pacientes empiezan con migraña episodica y, como os decía, se convierte en una migraña crónica. ¿Y por qué les ocurre esto? Bueno, pues habitualmente las cosas más frecuentes es el no haber usado preventivos a tiempo. Si nosotros, en este momento, iniciásemos un tratamiento preventivo, conseguiríamos que muchos pacientes no evolucionasen hacia una forma crónica y luego hay una serie de hábitos que también podemos ayudar al paciente. ¿Entre los hábitos cuáles están? Pues hay enfermedades que influyen en la migraña, la depresión, la ansiedad, los factores de riesgo vascular pueden influir en la migraña, igual que la obesidad o los trastornos de sueño, de tal forma que tenemos que pedirles a los pacientes que cuiden estas cuestiones. En el caso de la migraña es muy frecuente que haya depresión o ansiedad. Imaginaos lo que es tener dolor de cabeza 10, 15 días al mes. Me puede dar, yo ahora estoy aquí dando una conferencia, y me puede dar en este momento, me puede venir un aura, pues eso me condiciona, me pone nervioso. Incluso, si no puedo hacer vida normal, me puede generar una depresión como consecuencia del dolor de cabeza. Pero además, el hacer actividad física, el tener menos estrés, el evitar el abuso de analgésicos, es algo muy positivo, pero existen, como decíamos, factores asociados a los tratamientos mal utilizados. El no usar preventivos condiciona que la migraña vaya a más. El no controlar bien las crisis condiciona que la migraña vaya a más. Y un apunte final, el control de las crisis de migraña, al que se prestaba una atención menor hasta hace unos años, se sabe que es algo extraordinariamente importante. Si nosotros no tenemos un tratamiento eficaz para los pacientes, la probabilidad de que se convierta en una migraña crónica es prácticamente seis veces mayor que el paciente que tiene un fármaco que le controla bien los episodios. Y por último, y esto ya es lo que nos incumbe más a vosotros, al farmacéutico comunitario, ¿y por qué sois tan importantes? Pues fijaos, el profesional que más recomendaciones hace de tratamiento a un paciente con migraña es el médico de familia. Pero el segundo profesional al que accede el paciente con migraña y al que acepta su indicación de tratamiento es el farmacéutico. El 30% de los pacientes toman una determinada medicación por recomendación del farmacéutico comunitario. Y prescriben más que los neurólogos. Entonces, ¿en vuestra farmacia podéis identificar a un paciente con migraña? Por supuesto que sí. Es sencillísimo. Solo necesitáis tres preguntas. ¿Podéis ver qué pacientes sistemáticamente están abusando de analgésicos o están comprando todo el rato fármacos para su dolor de cabeza? Desde luego que sí. Y a esos pacientes habría que decirles, hombre, tomando esta cantidad de pastillas probablemente lo que esta persona necesita es un tratamiento preventivo y probablemente un tratamiento más eficaz para su migraña. Y hay que valorar la eficacia de los tratamientos que están utilizando. Os decía que el uso de tratamiento sintomático es clave para evitar la progresión del dolor. Pues vamos a preguntarle al paciente si alguna vez ha utilizado un triptan y por qué está utilizando paracetamol o tramadol. O bien si ha utilizado un triptan si sabe que hay nuevas opciones que hasta hace poco no las había. y recomendarle que vaya a su médico para que le proponga estas nuevas opciones como pueden ser el asmitán o los gepantes. La otra cosa que hay que promover a los pacientes es que utilicen diarios de cefalea. Cuando un paciente viene a mi consulta yo la primera pregunta que le hago es cuántos días al mes le duele la cabeza. Y os puedo decir que es como una respuesta muy típica como uy, qué pregunta más complicada me hace doctor y tal. A ver, la primera pregunta que te van a hacer si te duele la cabeza es cuántos días al mes. La mayor parte de la gente no lo sabe. No es capaz ni siquiera de hacer una estimación. Hay que llevar un diario. ¿Cuántos días me duele? Anotarlo. El mes antes de venir a la consulta llevar la contabilidad de eso. Para saber realmente cuál es mi consumo de analgésicos. Para saber realmente si tengo necesidad de un fármaco preventivo. Y esa es la manera de identificar a aquellos enfermos que van a requerir tratamiento preventivo a largo plazo o que tienen un uso excesivo de medicación analgésicos. Y hay muchos pacientes que no vienen a la consulta porque dicen, no, yo he ido al neurólogo, hace años y me dieron un beta bloqueante, me dieron un calcetagonista, me dieron un topiramato. No he mejorado. Bueno, pero es que ahora hay anticuerpos monoclonales. Ahora tenemos gepantes. Ahora es el momento de acudir a una consulta de un neurólogo para que nos prescriban estos nuevos fármacos. Más eficaces, mejor tolerados. Y la otra cuestión, que es una cuestión que, como decía, solo ocurre en España, es que estos fármacos, los anticuerpos monoclonales, sean fármacos de uso hospitalario. Como os decía, son medicaciones muy fáciles de administrar. Son medicaciones que no tienen efectos secundarios apenas y, por tanto, no requieren un control por parte de un farmacéutico de hospital. El único criterio para que estos sean fármacos de uso hospitalario es el precio. Poner un pequeñito obstáculo para que el paciente que quiere acceder a un determinado fármaco, como tiene un precio elevado, pues, en fin, con ese pequeño obstáculo conseguimos que las prescripciones disminuyan. Y es una pena que muchos pacientes que lo están pasando muy mal no puedan acceder a estos fármacos. Y cuando hablamos de un precio muy alto, estamos hablando de alrededor de 2.000 euros al año, aproximadamente, para la Seguridad Social. Un tratamiento de un año con anticuerpos monoclonales. Así que, para concluir, solamente recordaros que la migraña, efectivamente, recordad que es una enfermedad frecuente, incapacitante, que existen nuevas opciones de tratamiento, tanto para los síntomas como para la prevención del dolor, que son fármacos que han sido diseñados para la migraña y que son fármacos muy bien tolerados. Y creo que es importante vuestra labor a la hora de identificar pacientes con migraña, identificar aquellos que requieren un tratamiento sintomático que les alivie el dolor y, sobre todo, aquellos pacientes que o bien abusan de analgésicos o tienen migrañas muy frecuentes que requieren un tratamiento preventivo. Y yo creo que esto es todo. Aquí está mi correo por si alguien quiere hacer alguna consulta. Estaré encantado de contestaros, aunque ahora hay un momento de debate. Pues muchas gracias.